Bueno, digamos, su medio de comunicación. Aquí, bueno, de alguna otra forma estamos ya... La agente municipal de Villanueva, reubicada, localidad que resultó seriamente afectada por el desborde de quebradas secas y cuyas familias que perdieron sus casas y pertenencias permanecen en el Polideportivo de Picota, descartó alguna posibilidad de reubicación. Dijo que no aceptarán ninguna propuesta de irse a otro lugar. Ninguna. Nuestro pueblo es nuestro pueblo. No es necesario reubicación. Nosotros estamos ahí más de 46 años viviendo. ¿Cada cuánto tiempo inunda? Bueno, la inundación empezó a raíz de... Bueno, consideramos de las depredaciones y como también lo que los empresarios han, digamos, han arado sus tierras, han modificado su infraestructura y a las zanjas naturales le han dado, le han cerrado su pase o le han dado otro curso. Y entonces eso ha hecho de que desde el año más o menos 2017 se ha venido sufriendo esas inundaciones. Entonces, mayormente la parte que queda al frente de la pista, Fernando Belaúndeter, sí, bueno, más no los que vivimos a la parte alta en ese sentido, al lado oeste. Ellos no sufríamos de inundación. Bueno, este año, bueno, se ha dado eso, pero hay, se considera algunas razones que se han podido ver para que nosotros nos hayamos inundado de esa magnitud. Dijo que 200 personas damnificadas fueron instaladas en el Polideportivo de Picota, donde reciben comida, agua, ropa y otros. No están cómodos, pero están bien atendidos con la ayuda de la empresa y personas que les entregan ayuda bajo el lema de la solidaridad. En este local estamos 200, 200, sí, vamos. 200 personas. 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 Sí. ¿Y cómo? ¿Qué condiciones? No, sí, acá, bueno, a través de la municipalidad, este albergue, porque ahora es albergue, nos han distribuido en dos espacios. Nosotros estamos, gracias a Dios, de una y otra forma atendidos en alimento, en vestido, en salud, ¿no?, en medicina, esto, con la gestión y la coordinación con la municipalidad y el gobierno regional a través del COE. Entonces, aquí estamos, digamos, no estamos recontra bien, porque no es nuestro hogar, pero sí estamos tranquilos, porque de una y otra forma recibimos la alimentación adecuadamente, a tiempo, y bueno, las familias estamos tranquilos por el momento, pero obviamente con cierta inquietud de poder estar en nuestras casas. Indico que esperan que las autoridades, sin ninguna bandera política, trabajen para descolmatar las zanjas, por donde deben discurrir las aguas y evitar que vuelvan a inundarse. Obviamente con cierta inquietud de poder estar en nuestras casas. ¿Ustedes qué es lo que exigen a las autoridades para que puedan ya ocupar sus viviendas? Sí, precisamente nuestras zanjas que han sido elaboradas el 2019 a través de la gestión de la municipalidad provincial, esas zanjas han sido hechas el 2019 y se han descolmantado este año, porque obviamente cuando salen esas aguas siempre tapaban, traían tierra, pero no como para tapar nuestra zanja, exacto. Entonces no se desbordaba ni se llenaba la zanja. Entonces eso hemos descolmantado este año y esa descolmantación que se ha hecho ha permitido de que varias lluvias que se han dado no nos hemos inundado. Pero entonces lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo a través de la municipalidad, al gobierno regional también, a transporte, lo que queremos es que nos vuelvan a descolmantar, nuestra zanja. Entonces descolmantada es el Pailaico, va a salir las aguas, sí, pero como ya ha hecho su camino, su curso, va a venir por ahí, va a caer en la zanja y normal va a discurrir. Pero eso lo estoy hablando por la parte oeste. Sin embargo, la parte también oeste, pero por el Valle Poca Caca, que sale el Hualuico y el Sedacisa, ahí necesariamente se considera que se deben hacer pontones en la pista para que esas aguas puedan fluir hacia el río Guayaga y no se vengan para nuestro caserío. Entonces eso se está pidiendo con urgencia y con emergencia para que nosotros también este, ido allá, sabemos que no nos vamos a inundar. Sabemos porque las zanjas son... Quizás decisión política, no lo sé, pero aquí yo pienso que debe haber una decisión ya de, digamos, de humanidad, porque somos seres humanos que estamos ahí, al margen de que seamos o no de una política u otra, nuestra gestión tiene que hacerlo ya a través de su trabajo, ¿no? Y aquí ya no pienso yo que no tenga que ver lo político.